Dígame, nana, nina, ¿qué fue lo que pasó? Ay, mire, señor güey. Sí, dígame. ¿Ya usted conoce mi honorabilidad? Sí. ¿Por tantas veces que he venido aquí yo a este juzgado? Sí, en este caso más honorable que usted soy yo. Porque yo vengo aquí, óyeme. A todos los días vengo yo aquí. Que el sueldo mío depende de la asistencia cotidiana que hay aquí. El sueldo de quién? Es amable, es la verdad. ¡Es amable! ¡No me diga más amable! ¿El sueldo de quién? El suyo depende del mío. ¡No, señor! ¡Yo estoy pagado por el gobierno! Si no hubieran delincuentes, yo no sé para qué rayos iban a hacer falta los jueces. ¡Ay, hombre, claro! ¿Ah, sí, no? Póngale 100 pesos de muerte. ¿Cuánto? 100 pesos. No, ¿le parece mal? No, ponme días, yo lo cumplo, pon mi madre. No, 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 le pongo pesos. Peso. Siga hablando, nana, nina. Usted, dígame lo que pasó en concreto aquí. Si ya no se sabe, tú vende a juicio, chico. No, 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 no. ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¿Qué cosa más grande? ¿Usted qué manda aquí? No, yo no mando nada, chico. Yo no mando nada, chico. Vamos a ir a reto. ¡Silencio! Me ha hecho usted ponerme paletera otra vez. Vamos a continuar el juicio. ¿Dónde estábamos, secretario? Ya lo ve. Ya lo ve. Señor huevo, yo le voy a explosinar. Señor huevo, usted se está riendo. ¡Usted se está riendo! ¡Usted se está riendo! ¡Avaita!